Muy buenas noches, Javier y Contertulios. Qué bien lo has explicado. Bueno, pues explícamelo tú mejor. Cuéntanos, ¿en qué situación se encuentra el comercio en este momento? Pues mira, el comercio se encuentra desde que hemos vuelto del confinamiento, allá por el mes de mayo, depende si estabas en calle o centro comercial, o en junio, si te encontrabas en fase 3 de desescalada, con unos retrocesos de venta en junio del 22%, de julio del 26%, de agosto del 32% y de un acumulado anual del 41%. Se puede ver claramente que en solo tres meses vamos de mal en peor. Y los datos de septiembre, estamos hoy a día 17, hemos tenido esta mañana una conversación... Estamos a día 18, Paco. 18, perdón, 18, perdón, 18 viernes. Andáis todos con el calendario mareado. Viernes 18, perdón al audiencia. Esta mañana hemos tenido una conversación privada por el grupo de WhatsApp, precisamente por preparar esta intervención y otras intervenciones del presidente, y el mes de septiembre los datos van a ser todavía peores. Quiere decirse que vamos cada vez a peor. Esto va de mal en peor. Bueno, Paco, si la situación está tan malita, cuéntanos, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno para ayudar a mejorarla? Pues no ha hecho nada y no solamente se queda contento con eso, sino que nos va a excluir al comercio de los ERTE, lo cual significaría la ruina total, el cierre de un montón de comercios, mandar al paro a un montón de gente. Sería una ruina económica total y absoluta para el comercio. Y no olvidemos que lo decías en la presentación, somos muy importante. Creamos 200.000 puestos de trabajo solo en la Comunidad de Madrid. Generamos riqueza, aportamos al PIB. Pero luego hay otra cosa, Javier. Vertebramos los barrios, vertebramos las calles, damos seguridad, damos iluminación. Un barrio, una calle que se quede sin comercios, es una calle que ahora dentro de un mes que se van a cambiar las luces, a las 5 de la tarde estaría oscuro, sin vida. Es decir, nuestro papel es muy importante, tanto en la economía como en la vida de cualquier barrio y de cualquier ciudad. Pero ¿cómo que os van a excluir de los ERTE? Pero vamos a ver, los que tenéis, por ejemplo, tiendas de ropa con dependientes, tenéis trabajadores a vuestro cargo. Si os veis obligados a cerrar una tienda, ¿vuestros trabajadores no están amparados por esos expedientes de regulación temporal de empleo? Pues explícaselo tú al gobierno, porque esta mañana nos hemos desayunado con unas declaraciones de parte del gobierno, concretamente el ala socialista, donde quiere que el comercio y la hostelería no queden ya amparados bajo los ERTE. Con lo cual, para nosotros ha sido una sorpresa y por eso hoy estamos en pie de guerra reivindicando que lo único que van a hacer es, de los 700.000 españoles que están en el ERTE, pues cerca de 400.000 van a pasar del ERTE al ERTE y del ERTE al FARO. Hace solo unos minutos hemos tenido una conversación con Hilario Alfaro, con el presidente de Madrid Foro Empresarial, que está también en pie de guerra tratando de defender diversos sectores, el del comercio por supuesto, pero también el de la hostelería y el del turismo en general. Y en eso incluye incluso a las tiendas de comercio turístico, por llamarlo de algún modo. Una de sus principales reivindicaciones es la bajada del IVA. ¿Vosotros también estáis reclamando eso? Por supuestísimo. Estamos todos en el mismo barco. Es decir, Hilario Alfaro representa a Madrid Foro Empresarial, que engloba todas las actividades. Yo represento al comercio textil, pero al final estamos todos en el mismo barco. Y todos estamos reivindicando medidas que fomenten el consumo. Hay una pérdida de confianza por parte del consumidor. Hay rebrotes, hay incertidumbre. Y la complicada situación económica que vivimos hace que los ciudadanos no tengan ganas de consumir. Por lo tanto, todas las medidas que generen ganas de consumo, ganas de gastar, y sobre todo normalidad, que volvamos a la normalidad, no a esta nueva normalidad, serán bienvenidas porque necesitamos transmitir al consumidor que pueden salir de casa hoy, esta tarde, en las medidas que ha aprobado la Comunidad de Madrid, vuelven a limitar los aforos de los establecimientos, de los centros comerciales y de cualquier sitio cerrado al 50%. Luego, todo eso nos ayuda. Efectivamente, lo que necesitamos son medidas que generen confianza, que reactiven la economía y que la gente pueda volver a gastar y a consumir. ¿De qué manera se puede recuperar esa confianza del consumidor en una situación como esta en la que estamos? Pues con lo que te acabo de decir, medidas económicas, incentivación, bajada del IVA, que, por ejemplo, el ICO o los ICO se vuelvan a activar, que no hagan devolver a la gente los ICO cuando todavía no hemos empezado a facturar. Por ejemplo, no olvidemos otra cosa, que no se habla de ello, pero se va a hablar el mes que viene, Javier. Durante los meses del confinamiento y de la pandemia, casi todas las pymes, empresas y autónomos solicitaron aplazamientos de todo tipo. Esos aplazamientos vencen el mes que viene. Luego, el mes que viene no solamente habrá que devolver los ICOs, porque ha habido gente que se acogió a los ICOs pronto y que las carencias les vencen ahora. Pero es que también vamos a tener un montón de autónomos, empresarios, fontaneros, carpinteros, no solamente el comercio, todo el mundo que se dedica a la economía en este país, que el mes que viene va a tener que devolver unos impuestos que aplazó y sin tener liquidez, sin tener ingresos, a ver cómo lo pagan. Claro, quizá no me he expresado bien. Me refería a la confianza del consumidor, no tanto a las medidas de apoyo al sostenimiento de vuestros comercios, sino los compradores, que según los últimos informes se están retrayendo, está subiendo el ahorro. La gente no se atreve a gastar por miedo a la situación, ¿no? Claro, evidentemente. Si tú estás en tu hogar y estás escuchando qué puedes pasar del ERTE al ERTE al despido, que esto está pasando un poquito como pasó con las otras crisis, que empiezas a ver las barbas de tu vecino pelar, pues pon las tuyas a remojar. La gente, efectivamente, está ahorrando mucho, está ahorrando, porque hay una incertidumbre brutal. Hay una incertidumbre que nadie sabe lo que va a pasar, ni siquiera mañana, sábado, día 19 por la mañana. Entonces, la gente, ¿qué hace? Que tiene miedo, Javier, lógico y normal, como todos, que somos humanos, y no gastas, pero no gastas en absolutamente nada, porque no sabes, efectivamente, si te va a hacer falta ese dinero, pues pasar mañana simplemente va a pagar la hipoteca de tu casa o para necesidades más básicas, que es convenible. Pues más vale que sigáis haciendo ruido, todas las organizaciones empresariales, a ver si el gobierno finalmente escucha. Como comentábamos antes con el señor Alfaro, es que no tienen más que asomarse y ver lo que están haciendo nuestros países de nuestro entorno, otros vecinos que están tomando decisiones acertadas y adecuadas y están consiguiendo entrar en esa recuperación. Parece ser que el gobierno de Pedro Sánchez no mira, no copia las medidas que están funcionando de otros lados para aplicarlas aquí, y así nos va. Si estamos esperando que el gobierno de Pedro Sánchez nos salve, concretamente al comercio textil, Javier, Dios nos pilla, confesamos. Paco Cecilio, miembro de la Junta Directiva Cotex, muchas gracias por acompañarnos en los Intocables. Un saludo a ti, a los Contratulios. Un saludo. Hasta luego, Carlos.